Levántate, hoy a ti podemos ver Que la luz que nos negaron está dentro de nuestro ser Pues las grandes alas que nos da la mamá tierra Nos da gracia de crear y de andar por mi veredad Y vamos caminando Conectadas de corazón Andamos ahí cantando La vida libre de tu misión Y le voy a aumentar Antes de aumentar Vamos a sentir lo que nadie quiere Lo que a sus mentes tanto le temen Pa' que este patriarcado no nos friegue Pa' que mi bruja libre salga y vuele Reaprender la vida que me ha negado Vamos a sentirnos la una a la otra Y que se eleve en el fuego Nuestra risa es nuestra sabia Guerrera, la abuela, la niña Y vamos caminando Conectadas de corazón Y vamos ahí bailando La vida libre sin su misión Dame tu coraje que yo te doy el mío Pa' soltar la carga inmensa que nos hemos comido Cuando vemos nuestros ojos y estamos bien presentes Vamos despertando las guerreras Concientes, levántate Hoy a tu podemos ver Que la luz que nos negaron está dentro de nuestro ser Pues las grandes alas que nos da la mamá tierra Nos da gracia de crear y de andar sin mis veredas Y vamos caminando Caminando Conectadas de corazón Estamos ahí cantando La vida libre sin su misión Y ahorita vamos a entrar Perdón Pero Regresa como cinco segundos y ya Los ricos son muy buenos para fabricar las cosas En este planeta somos siete mil millones Cuando son mil millones pues somos un chingo Cada uno de nosotros come y caga Genera basura, toma espacio y agua La neta es que ya hay las cosas suficientes Para mantener a los vivas a todos y a todas Pero hay unas personas que quieren vivir como reyes Quieren todo para ellos y nada para todos Quieren todo para ellas y nada para todas Quieren todo y para ellas y sin nadie para y todo Nos quieren a nosotras pero nos quieren calladas Nos quieren a nosotras pero nos quieren muertas Nos quieren los ricos, los ricos nos quieren Nos quieren las ricas pero nos quieren muertas Los ricos nos quieren matar Antes los ricos nos querían trabajando Pero ya tienen sus máquinas que trabajan sin pago Cada vez más baratas y más eficientes Ya tienen sus máquinas, más máquinas, más máquinas Lo que fue el proletario ya es el no necesitario Los que fuimos trabajadores ya no nos necesitan Las que fuimos trabajadoras ya no nos necesitan Los que fue el proletario ya es el no necesitario Nos quieren a nosotras pero nos quieren sumisas Nos quieren a nosotras pero nos quieren muertas Nos quieren los ricos, las ricas nos quieren Nos quieren los ricos pero nos quieren muertas Los ricos nos quieren matar Los ricos son muy buenos para fabricar las cosas Fabrican la guerra, fabrican la muerte Fabrican la hambre, nos venden la muerte Fabrican las minas, veneno en el agua Fabrican los carros, veneno en el aire Fabrican pesticidas, veneno en la tierra Veneno en nuestras venas, veneno en nuestra sangre Fabrican reformas, veneno en las leyes Apostamos por la vida, ellos fabrican la muerte Apostamos por la vida, ellos apuestan por la muerte Reivindicamos la vida, ellos nos quieren muertas Las ricas nos quieren pero nos quieren muertos Los ricos nos quieren pero nos quieren muertas Vivos seguiremos luchando hasta el final Vivas viviremos por la vida hasta el final Vivas nos queremos, nos queremos vivas Vivas nos queremos, vivas hasta el final Yeah, yeah Música 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 ¡Gracias! Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la apavora Si no creyera en la balanza y la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que haces Si no creyera en el camino Si no creyera en mi silencio ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera! La masa sin cantera ¡Un traidor de los aplausos! Si no creyera en mi silencio Si no creyera en mi silencio Si no creyera en lo que creo Si no creyera en mi silencio 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 ¡Woo! 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 Mi mamá me dijo un día floreando la primavera, floreando la primavera, mi mamá me dijo un día. Mi mamá me dijo un día floreando la primavera, floreando la primavera, mi mamá me dijo un día. Con mucha sabiduría que la vida la viviera, que la vida la viviera, con mucha sabiduría. Con muchas amigurías, que la vida la viviera, que la vida la viviera con muchas amigurías. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo a mí, que yo me saliera al campo, que yo me saliera al campo. Mi mamá me dijo a mí, que yo me saliera al campo, que yo me saliera al campo. Que cortara yo una flor Para llevarle su santo Para llevarle su santo Que cortara yo una flor Que cortara yo una flor Para llevarle su santo Mi mamá me dijo a mí Que yo estaría en campo Mi mamá me dijo Que se dara flores Que saliera en campo A buscar amores Mi mamá me dijo Que se dara flores Que saliera en campo A buscar amores Mi mamá me dijo Que se dara flores Que saliera en campo A buscar amores Que saliera en campo 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 De la canción ¿Ahí termina? No, no, no De cantar sí Pero ustedes pueden seguirlo otro poquito Y ya después le bajen Vamos a sentir lo que nadie quiere Lo que a sus mentes tanto le temen Lo que a sus mentes tanto le temen Pa' que mi bruja libre Pa' que mi bruja libre salga y vuele Y reaprender la vida que me ha negado Vamos a sentirnos a una a la otra Y que se le ven en fuego Nuestras risas Mujer sabia Guerrera La abuela La niña Y vamos Caminando Caminando Conectadas Conectadas De corazón Andamos Ahí Bailando La vida Libre Sin Subición Dame tu coraje Y yo te doy el mío Pa' soltar la carga inmensa Que nos hemos comido No vemos nuestros ojos Y estamos despertando Las guerreras conscientes Levántate Hoy al fin podemos ver Que la luz que nos negaron Está dentro de nuestro ser Pues las grandes alas Que nos da la mamá tierra Nos da gracia de crear Y de andar por mis veredas Y vamos Caminando Conectadas De corazón Andamos Ahí Bailando La vida Libre Sin Subición Equidad En represión No queremos Hombre Siente los ríos Que corren en tu interior Una que nos aflige Luna Que nos irradia Arcoiris Y el sexo colorea Nuestras almas Fuera enajenación Fuera racismo Mierda nacionalismo Rompe la televisión Suelta tu ego De ser humano De ser humano Juntes y con respeto Viva la deconstrucción Mierda nacionalismo Y el sexo colorea 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 Andamos Andamos Caminando Conectadas De corazón Andamos Ahí Bailando La vida Libre Sin su Un beso Un beso Vamos A ver A oir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!